Ya tú has sido y será, el refugio de todas mis penas, en la cuna de amor y verdad. Y aunque amores yo tenga esta vida, que me llene de la seriedad, como el puño al mar corre en vía, como el puño no lo he de encontrar. Marecita del alma querida, en tu pecho yo llevo una flor, no me importa el color que ella tenga, no importa, eres más que un amor. Tu cariño, si bien parecita, en mi vida tú has sido y será, el refugio de todas mis penas, en la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga esta vida, que me llene de la seriedad, como el puño al mar corre en vía, como el puño no ha de encontrar. ¡Gracias!